Sin la presencia de la dirigencia, el secretariado del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática demandó al Comité Nacional de este partido, exija a la Secretaría de Gobernación, investigue, clarifique y castigue a los responsables del asesinato del edil del municipio de Cotlán de Morelos, José Villanueva Rodríguez. Los integrantes del secretariado, Bania Bautista, Flora Gutiérrez y Lenín López Nelio, pidieron a las autoridades investigar a fondo el caso e incluir todas las líneas de investigación. Lenín López Nelio dijo que exigen a la Segovia y a la Procuraduría General de la República porque la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha esclarecido los 26 asesinatos de integrantes del PRD registrados en la entidad oaxaqueña. Lo que nosotros queremos es que se clarifique el móvil de la muerte y que se castigue a los responsables de materiales y a quienes intelectuales, a quienes hayan planificado este asesinato. Eso es lo que nosotros estamos planteándole. No creemos en la Fiscalía Estatal, lo decimos con mucha claridad. Han asesinado cuando menos a 26 compañeros en los últimos seis años y no se ha clarificado ninguno de ellos. Recalco dos que conozco a fondo. Uno de ellos es el caso de Fidel Ernesto, con elementos que ha aportado familiares, amigos, hemos aportado a la Fiscalía. Nunca hubo un detenido, nunca se clarificó el móvil, nunca se detuvo a nadie. El segundo caso es el de Rolando. Conozco el caso. Nos reunimos con el fiscal Joaquín. Estuvimos con él en distintas ocasiones. No hay un solo avance en ese caso y en este tampoco confiamos que puedan avanzar. Y estamos pidiendo al Comité Ejecutivo Nacional que le pida a la Secretaría de Gobernación y a la PGR que puedan intervenir para que estos casos puedan ser aclarados. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.